Música ¡Suscríbete al canal! Toma esaINS ¡G идеale! No lo entonces la corteta ¡G dile régal, dale conduce! ¡Vamos a su casa! Oh ademas FG T ustir puffj Germano ¡Arrancchieقة! ¡Uno! ¡Wow! ¡G整fe de lanquinar los bros! Creo que puedo mover un infarto ¡Ahhh! ¡Dale mate! ¡Ahhh! ¡Vamos a tomar solo un muro en la breve! ¡Vamos a volcarlo! ¡Mili! ¡Ven a comprar el gol! ¡Vamos a volcar! ¡No me tiro de una espina de volcar! ¡Vamos a volcar! ¡No me tiro de una espina de volcar! ¡Vamos a volcar! ¡Vamos a volcar! ¡Ahora, dale a esto! ¡Vamos a volcar! ¡Vamos a volcar! ¡Ahhh! ¡Vamos a volcar! ¡No! ¡Ahhh!